La inmigración El gobernador Juan José Lanuce será el gran impulsor de la llegada de inmigrantes a la actual ciudad de Apóstoles. El arribo de colonos desde Europa comenzó a fines del siglo XIX y se consolidó en los años siguientes con el arribo de miles de inmigrantes. Se promulga una ley, se trata de promocionar que vengan a poblar estas tierras. Y allí el primer grupo que pisa estas tierras eran polacos, ucranianos y un solo italiano. Y así se empieza a reforjar la provincia, así se empieza a resurgir, o sea, empieza de acá, del sur para arriba. Definitivamente Apóstoles es la cuna de los inmigrantes por esta razón. Aquellos primeros inmigrantes ligados a partir de 1897 tuvieron un origen común, la región de Galicia. En sí, la inmigración que vino Apóstoles por los generales fue de la misma región. Entonces tuvimos, en esa primera llegada, tuvimos familias ucranianas, familias polacas y un italiano que en el viaje se enamora de una de las hijas de estos primeros inmigrantes que venían a poblar Apóstoles. Obviamente venir de un país europeo donde cae nieve, donde la agricultura es otra, ellos vinieron con sus semillas, con sus costumbres, con sus tradiciones. Y realmente los primeros años de ellos aquí en Apóstoles, si bien le habían entregado tierra, a ver, en Europa tener una hectárea de tierra se consideraba ser rico. Imagínense acá, le ofrecían 50 hectáreas por familia, que era venir a hacer la América. El desafío para los inmigrantes fue encontrarse con un clima y una región muy diferentes a la que habían dejado atrás en Europa. El calor, la tierra, las lluvias, la humedad eran desconocidas para ellos, al igual que los productos que se podían cosechar. Lo que sí, cuando ellos arrancan, ellos tuvieron que desmontar el área que les daban. No solamente desmontar, tenían que limpiar. Y empezaron con el trigo, empezaron con todos los cultivos europeos. Obviamente el clima misionero no les favoreció. La cuestión de las hormigas, los insectos, o sea, realmente venían, las primeras experiencias fueron fracasos. Estos primeros inmigrantes empezaron a conocer las costumbres y tradiciones locales, alimentarse como se alimentaban durante miles de años las entidades en Vía Guaraní. El primer cultivo formal que se hizo acá en la zona fue el té, pero luego se sumó la yerba mate. La yerba mate fue justamente lo que le terminó dando un buen sustento a las familias apostoleñas. Y también la innovación de cultivar arroz. El arroz, por ejemplo, también fue un cultivo muy innovador en la zona. Obviamente Juan Sichosky fue uno de los precursores con su familia. De esta forma se fue conformando la actual sociedad apostoleña de la sumatoria de herencias culturales de diversos orígenes, ya sea guaranítico, criollo o inmigrante. Entonces realmente Apóstoles se transformó en un crisol de raza y todas las razas y etnias presentes, todas le dieron su impronta a la ciudad de Apóstoles. Nosotros somos muy multiétnicos. En las casas las costumbres son costumbres polacas, ucranianas, italianas, alemanas. O sea, cuando uno va a visitar a cualquier familia apostoleña, se va a encontrar con unas fechoadas, con un kruschiki, o sea, con unos buenos ñoquis. O sea, hay un crisol y realmente yo creo que prácticamente en los años 70, 80, realmente ahí es donde se logra ese gran crisol. Entonces el apostoleño, la sangre, las venas tiene muchas etnias. La nativa, las europeas y la identidad. Entonces el apostoleño tiene una particularidad con respecto a los demás misioneros.